No puedo agradecer, y con el dedo no me descoye No me escoye, y mi monstruo La voz a la canta, con la música de siempre La voz a la canta, con la música del cielo La voz a la canta, con la música del cielo La voz a la canta, con la música del cielo La voz a la canta, con la música del cielo La voz a la canta, con la música del cielo La voz a la canta, con la música del cielo La voz a la canta, con la música del cielo La voz a la canta, con la música del cielo La voz a la canta, con la música del cielo La voz a la canta, con la música del cielo La voz a la canta, con la música del cielo ¡Suscríbete!